El concejal de la comuna de San Felipe, Rodolfo Silva, hizo un llamado a la autoridad para que se logre una mayor asignación con recursos y así obtener el mejoramiento de los pavimentos en la comuna de San Felipe. Al hacer la comparación con las inversiones que han habido en otras comunas de la provincia, Silva señaló que San Felipe, por su característica geográfica, requiere una mayor inversión. Bueno, este es el llamado número 22. Bueno, eso ya está en proceso, como tú dices, ya están aprobados. Vamos a tener una sesión donde vamos a evaluar, a lo mejor vamos a preguntar si hay algunos pavimentos que quedaron cuestionados y que hay que hacer alguna apelación. Pero pienso que el número es muy bajo para San Felipe por su número de habitantes y sus necesidades. Si comparamos con Catimo, que tiene 3, nosotros tenemos 7. Realmente pienso que no hay una proporcionalidad, a lo mejor, en cuanto a la eficacia quizás de las presentaciones. Cuando uno recorre las calles ve que hay necesidades de repavimentación, hay necesidades de nuevos pavimentos, sobre todo en sectores un poco más alejados del centro de la ciudad. Y quiero que se converse el tema de forma más extensa, con apoyo a los vecinos. Yo pienso que hay muchos vecinos que no tienen, a lo mejor, el conocimiento de cómo es el proceso, de cómo ellos pueden postular. Y eso lo he vivido con ellos cuando nos hacen preguntas, que son preguntas que uno piensa que ellos ya saben la respuesta. Hay posibilidades que en algunos lugares hayan subvenciones prácticamente de un 100% cuando la gente pertenece más de un 50% al primer quintil, por ejemplo. Ahí es costo cero para los ciudadanos. Así que hay muchas cosas que yo pienso que hay que reevaluar. Y aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, si es por demanda espontánea, o es que el municipio va a los lugares donde el municipio detecta que hay la posibilidad de que la gente se adscriba, digamos, a estos procesos. Yo pienso que la segunda debe ser complementaria a la primera. Pienso que el municipio debe tener una aparición más activa, yendo a los lugares, analizando dónde es necesario desarrollar programas de pavimentos participativos, que, entre comillas, son el 75% de los recursos de pavimento que tiene el mismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo tiene para esto. Así que hay que aprovecharlo. El concejal de San Felipe, Rodolfo Silva, señaló que se estará reuniendo próximamente con autoridades del sector para poder hacer formalmente la solicitud de este procedimiento.